Cuando veo a Yusef y a Viridiana juntos es como papá y mamá, ¿no? O sea, el papá y mamá de la tribu jaguares. Sinceramente, no les presto atención. No es que esté amargado, pero a la vez es como... Yo digo que son más reales. Mis boobies que se ha morido. Yo digo, o sea, están operadas. Y son súper reales. Y son súper reales. Sí, como que, es además, según yo. Total. O sea, yo la neta nunca... Nunca me imaginé que iba a vivir algo así en Survivor, la neta. Honestamente, yo no estaba listo para una relación ahorita. Yo vengo saliendo de una relación de algunos años, en donde fue una relación muy bonita. Y por ciertas circunstancias de la vida, se terminó la relación. Pero ni por aquí me pasaba que yo iba a encontrar o yo iba a conectar con alguien de la forma que lo he hecho con Viridiana aquí en Survivor. O sea, se me hace bastante difícil vivir algo así en Survivor. De hecho, lo habíamos platicado como en la semana uno con la tribu, ¿no? Cuando éramos once. Y todos de que no, no manches. Y ni siquiera de convivir, de que olíamos mal, de que... Pues de que aquí terminas conociendo a una persona, ahora sí siento yo que sin engaños ni mentiras, ¿no? Aprendes a conocer a una persona en su mejor y en su peor etapa. Lo que yo he experimentado con Viridiana me ha encantado. Los altos y los bajos. ¿Qué nos separará el futuro? La neta ni quiero pensar. Ahorita. O sea, quiero enfocarme ahorita en disfrutar el presente. Si no, mi cabeza no para. No me genera ninguna incertidumbre el no estar hablando del después. A finales de este año igual también son varios meses que voy a estar en expediciones. Y estar pensando cómo acomodar, para mí es quien me genera como esa parte de dónde voy a encajar esto, ¿no? Entonces, yo también soy de la primera que pensaría no estar adelantando. Y me gustaría seguir conociéndolo fuera de. Ya también viviendo de una manera, pues, ya como en mundo real, la vida día a día cotidiana. Luego viene la fusión. Y en la fusión vamos a ir bajo un mismo techo todos. ¡No! ¿Cuántas prefieres? No estoy lista para fusión porque realmente yo no quisiera volver a convivir en mi vida con Yusef, con Cintia, con Gabo, mi Viviana. Ay, no, de suelo pensar en levantarme y verles las caras me va a... Oigan, niñas, nos encuéramos todo el tiempo para que a Miriana le dé un ataque. Ni modo. Y le pasamos por enfrente a Yusef. Ajá, y hacemos de que... Sí, hacemos de que una pasarela. El tema con Yusef básicamente es que yo siento que su energía es fuerte, es pesada. Es de macho, patriarcal, con bandera de yo, controlo y todo eso, sobreprotector. Y habíamos personas que no queremos entrar dentro de su sobrecogida y sobreprotección. Yo no soy una de esas. Yo prefiero irme y ahogarme en el mar antes de que él crea que me puede salvar. O sea, para nada. Es que, ¿saben qué? Siento que con Gabo, o sea, a mí me encantaría... Te va a lamer. Solo te va a lamer. Divertirme con ese güey. O sea, porque siento que ese güey que le dices, haz tal y lo hace. Y que lo tienes como tu perrito ahí. Sí, es que contigo, mi amor, eres números para Gabo. Sí, porque se quiere colgar de tu fama. Cuando lleguemos a Fusión, podríamos hacer varias estrategias que yo ya tengo en mente para sacar de quicio, para molestar o así a diferentes personas. Y eso también se vale. Digo, en la guerra, en el amor, todo se vale. Y aquí estamos en una competencia. O sea, para mí eso es la guerra. Estoy segurísima. Ella no va a ir para jaguares. Ella va a venir para acá. Y hay que ser. Porque sí, le ha hecho ojitos a ella. Sí, porque aquí todo el tiempo te haces ojitos. Y yo cuando te quiero saludar, quiero meter la mano. Y yo, ¡no! Ahora. Aléjate. Hay que ser bien inteligentes, les voy a decir por qué. Porque si nosotros, yo sé que no se le quiere, yo lo entiendo perfectamente. Pero si nosotros le ponemos una barrera en Fusión y jaguares, le abren las puertas y la convencen, ella se convierte en jaguar así. En un dos por tres. Entonces hay que ser más inteligentes y no dejar que ellos le engatúen y digan, aquí sí te queremos porque ahí valió. Y suman un voto más para allá. Hay que tener... Qué fuerte, Juli. Gracias por pensar en ello. Hay que mantener esa actitud y la energía colectiva. Que es lo que nos funcionó siempre. La olvidamos porque había energías un poco raras. Que te chupaban. Que nos chupamos, pero yo creo que ahorita nosotros cuatro estamos como en el mismo canal. Eso. La situación de ser cuatro en halcones es rara porque vamos a repetir muchas veces los puntos. Pero está bien porque así vamos a reivindicarnos en caso de tener algún error y conocer la prueba al 100%. Tengo mucho sentimiento y voy a reflejarlo en la pista que es donde se puede desquitar toda esta rabia que tenemos. Yo también no tengo ganas de verlos bien. Los tengo que ver como rivales porque se pasaron con esa porrita y dejaron la sana competencia que era lo último que teníamos. Porque con jaguars ya sabemos que ya no había sana competencia. Ahora se suman los otros y es una guerra de tribus y los halcones vamos a salir victoriosos. Si quieren ver a los halcones enojados, enojados estamos y queremos todo. Sobrevivientes, momento de reunirnos a tomar posiciones. Aguares, los otros y halcones, qué gusto verlos. Esto es Survivor México. ¿Qué creen? Semana 10 de esta aventura. Arrancando la semana número 10. No sé en qué momento. Sí, semana 10 de esta extenuante, larga, pero fascinante aventura llamada Survivor México. Y lo que está por venir. Agárrense. A mi lado tengo algo para ustedes, pero de eso vamos a platicar un poco más adelante. Primero necesito cuestionarlos, preguntarles algunas cosas. Hace algunos días que no hemos platicado y es importante hacerlo.